El descubrimiento en Balancán de la Aguada Fénix, la estructura más grande y antigua de la civilización maya, atraerá a visitantes a esta zona de Tabasco, dijo el secretario de Turismo Estatal José Antonio Nieves Rodríguez. En días pasados, una revista especializada dio a conocer que un grupo de arqueólogos descubrió en Tabasco la estructura ceremonial más antigua y grande edificada por la civilización maya. Aguada Fénix se ubica en Balancán, municipio localizado a 190 kilómetros de Villahermosa y se trata de una plataforma elevada de entre 10 y 15 metros de altura, con una extensión de 1.4 kilómetros de norte a sur, que contiene nueve calzadas anchas. Por otra parte, el titular de Turismo Estatal señaló que en la entidad el Tren Maya tendrá dos paradas, en Tenosique y Balancán, atravesando 100 kilómetros de territorio.